Mába, no se llama mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos y no entendernos mejor Solo tenemos que juntarnos Sabes que caigan tentaciones Mira cómo me pones Ese santo que tienes Solo tengo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, baila que sigo Por lo que hago más santo que hago No puedo decir que no tengo nada Por eso bailo, baila, baila conmigo Baila, baila, baila que sigo Baila, 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 baila que sigo Baila, 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 baila que sigo Contenido, tengo que ser mejor, ya no quedan con los hijos Quiero quedarme a mí, quiero quedarme a mí, quiero quedarme a mí Pero me baila, 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 baila en mi lado Baila, 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 pero te sigo Para que, para suerte que no te mueves a lo que no te hago nada Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez, así que te llevo pa' volverte Baila, 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 baila El amor lo, saco que tuyakunga y llama Por esto me echaste el hanno aprendre landing Baila, 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 baila Baby, hoy te vean, baila, baila coged Gobierno te metas hacia allá Que sólo descorrega mi flor De Turner, curiosidad Cuando el brazo me robó Aún no tenemos que hablar Si con mi ángel no entendemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.